Aquí estamos charlando un montón con nuestro invitado de cosas que me encantan porque lo que tiene que ver con la disciplina me parece espectacular. Bienvenido José María Muscari. ¿Cómo estás? Estoy luchando todavía porque estoy mandando como parte de mi disciplina el aviso a mis cuatro elencos que estoy acá, ¿entendés? Esto es espectacular. Sí, en realidad son cinco elencos, ahora me acabo de dar cuenta porque estoy por estrenar uno nuevo y entonces es como que no me dio el corte. Pero igual en relación a la disciplina, todo esto surgió por la disciplina de uno de los integrantes de ustedes que tiene una disciplina alimentaria impresionante. Es una locura, es una locura. Alan viene todos los días con su tazón, el gran tazón. Que ya es como una extremidad más, ¿no? Sí. A todos los horas con el tazón encima. ¿El sabor de tu tazón está bueno, es digno? Si ahora es digno porque le incorporé banana. Ah, perfecto. Perfecto, es habana, habana. Ojalá, ojalá fuera habana. No, justamente. Avena, banana, huevo y así. Quiero hacer preguntas que son fundamentales. ¿Le echás un chorrito de esencia de vainilla? No. ¿No? ¿Por qué no? Porque no tengo, chicos. Pero eso le cambia todo. Son dos gotitas. ¿Le pones edulcorante? No. ¿No? No, 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 nada, nada. Nada. A veces frutos secos. Ah, bueno. O sea, no es tan dulce. No, es un toque. Es un toque. Bien, perfecto. Qué bien que quedamos con la puna atrás. ¿Viste? ¿Viste lo que es? Me encanta. Va cambiando, va cambiando. Para, no, decíamos lo de la disciplina, ¿se puede contar al aire de la foto? Obvio, todo se puede contar al aire. José nos sacó una foto de todos nosotros, con él incluido, y dice, esta es, no la voy a subir, está para mandar a los elencos. Claro. Para que todos sepan que tienen que hacer notas. Lo mismo que vos. Es como predicarás con el ejemplo. Sí. Digamos, entonces, más allá de que, obviamente, al tener cinco elencos, y muchos elencos son multitudinarios, está bueno porque además se ponen a mirarme, entonces tenemos más gente prendida, pero fuera de eso, además, es como para crear la conducta de tipo, che, mirá que yo hago esta nota ahora, después a la tarde hago aquella, la otra, no sé cuánto, después cuando te llamen a vos para hacer tu nota de prensa, nos da que digas, no puedo, no quiero. Es espectacular. Yo pensé en algo más, en su momento, si hubiera tenido que atinar, pensé en algo más bilardista, una idea de, estoy demorado, estoy embotellado, por eso no estoy llegando al ensayo de, bueno, foto. No, no, no. Nos mandamos fotos de dónde estamos para evitar las excusas, digamos. No, 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 yo nunca llego tarde, aparte, no es que estoy faltando un lugar para venir acá, no, no. Por eso, sos perfecto, sos perfecto. Casi perfecto. Sí. Me faltaría el tazón de él y estoy perfecto. Y el tazón. Es muy difícil, pensándolo en términos de jefe y todo eso, ¿no? Sí. La función, el rol que cumplís. Tener a alguien así, digamos, como arriba o que sea como tu líder, porque está buenísimo, pero a la vez no podés fallar en prácticamente nada, porque alguien llega tarde y pone una excusa y dice, no, yo estoy acá, perfecto, se puede. Igual yo nunca, o sea, esto que te estoy contando de la fotito y todo eso es subrepticio. Sí. O sea, no es que después cuando alguien hace un problema con una nota yo le digo, pero mirá que yo voy a la nota. No, no. Pero incluso. Es como que queda ahí. El cargo de conciencia que. Queda en una zona del inconsciente. Pero incluso eso, para el que se quiere hacer medio el boludo con una nota, tiene tu foto dando vueltas en la cabeza. Claro. Funciona así. Digamos, independientemente de que yo tenga una noción como más completa de lo que significa mi trabajo, y eso incluye difundir lo que hago. Sí. También me pasa que particularmente tengo, no sé, me parece un plan siempre venir a un lugar a pensar lo que hago. ¿Se entiende? Es como que yo, bueno, hago mis obras y después no las estoy pensando. Vengo a un espacio como este, ustedes me hacen algunas preguntas y seguramente eso como que me hace pensar en lo que hago y entro como en una zona más intelectual de mi trabajo que si no, en general, no lo pienso. Eso es más de la acción. Sí, además, claro, como reflexionar sobre, son muchas personas con las que trabajás. Sí, ahora, ¿cuántos son? ¿Cuántas personas son? Bueno, mira, vamos por orden. En Sex son 18 arriba del escenario y otros tanto abajo. Después está Perdidamente, que es una obra que está de gira, que son 5 actrices, más los de abajo del escenario, llamamos 30, ponele, haciendo una cuentita rapidita. A eso le podemos sumar el Family Club, que es con mi propia familia. Somos 15, o sea que ya vamos a 45. Me vuelvo loca. Después acabo de estrenar Muscari In The House, que son unas cenas privadas. Ese equipo es más chico. Ahí somos 8, o sea que nos vamos a 38, pero acá la cuenta ahora sume muy rápido porque el 2 de noviembre estrenó una obra nueva que se llama Irreverentes, en donde actúan talentos mayores de 60 años, entre 60 años y la muerte, no famosos. Y en ese elenco hay 30 actores y actrices. O sea que los 38 que iban se convierten en 68. Sí. Ah, no. Puedo meterme como un entraí, entraí o pará, pará, pará. Me desespera, me desespera lo del 2 de nuevo. No, porque esa es la fantasía que uno puede tener después de laburar tantos años en como denominamos la industria. Sí. Y para mí hay como gente que necesita tener 4 o 5 laburos porque se necesita trabajar para subsistir. Sí. Otros también hemos conocido que tienen 4 o 5 laburos porque hay una cosa de aglutinar dinero por si no soy multimillonario a los 60. Sí. Y después también hemos conocido a mucha gente que no puede artísticamente como que se desborda y no puede hacer una sola cosa. Tiene que estar en movimiento todo el tiempo. Muy buenas descripciones, no entro en ninguna de esas. Y las puedo argumentar. ¿Cuál es tu descripción? Primero, imposible hacerse millonario haciendo teatro. O sea, tenés que tener muchas empresas, pero teatro no, digamos. Me va muy bien, estoy feliz de que puedo vivir de lo que hago, pero el teatro aún dentro del mainstream no deja de ser una actividad artesanal. ¿Entendés? Es como alguien que dice, estoy en 3S streaming. Bueno, no es que soy millonario. No. Estás en 3S streaming, ¿entendés? Eso por un lado. Por el otro lado, básicamente lo que sucede es que mis obras permanecen mucho en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Yo te nombré 5 obras. Vuelvo a arrancar. Sex acaba de cumplir 5 años en escena. La creé hace casi 6. Y resistió, pandemia, todo. Perdidamente, estamos a punto de cumplir 3 años en escena. O sea que la creé hace 3 años y medio atrás. El Family Club un año y medio en escena lleva. O sea que lo creé hace casi 2 años. Este año solo estrené Muscari in the House. ¿Esto qué quiere decir? Que no es que tenga una pulsión como creador de estar haciendo cosas, sino que en realidad, por ejemplo, yo soy padre hace relativamente poco, adopté un hijo en diciembre del año pasado y dije, no puede convivir la adopción de un hijo y todo lo que eso significa con armar una obra nueva. Eso fue al principio, en diciembre. Bueno, pasaron 8 o 9 meses y hubo una pulsión creativa en mí que dije, bueno, tengo ganas de estrenar algo. Y me armé el evento Muscari in the House, que son unas cenas temáticas en una casa muy particular, en Villa Urquiza, a puertas cerradas, etcétera, etcétera, que no me implicó todo el trabajo que significa estrenar una obra de teatro. Pero en realidad, la respuesta literal a lo que vos decís es que, toco madera, ojalá siga sucediendo, si mis obras siguen siendo acompañadas por el público, digamos... Va sumando. Voy sumando, pero mi pulsión creativa parece igual, porque no es que yo hice sex hace 5 años, digamos, la acompaño en escena, pero hay algo mío, ¿entendés? Que es como, tipo, necesito crear algo. Y al menos una por año me gusta hacer. No, y lo que también pasa a lo largo de los años es que las personas ya te van a ver a vos, digamos. Es como que con el proyecto que tengas, hay algo de... Como una garantía también. Claro, si es de Muscari Me Gusta, entonces, presentes el proyecto que presentes, vas a tener personas que te van a seguir, porque no tiene nada que ver sex con In The House, o como, digamos, son cosas totalmente distintas. Son espectáculos muy diferentes, de hecho lo estás explicando perfecto, o sea, hay una distancia muy grande, por ejemplo, entre sex y perdida mente, ¿entendés? Como tipo, vos ves la platea de perdida mente y es toda gente grande, y vos ves sex, y la generalidad es gente más joven o incluso gente que no va al teatro. Y vos ves Muscari In The House y es un público como más ABC1, por decirlo de alguna manera, porque es una cena gourmet, porque es un poco más caro, porque es exclusivo, porque entran solo 30 personas, y ves el público del Family Club y parece una fiesta italiana de barrio, ¿entendés? O sea, como que todas tienen mi sello, tienen mi público, pero también tienen su particularidad. Ahora, es verdad lo que vos decís que a lo largo de tantos años, yo me siento re grande, ya tengo 48, 47, estoy por cumplir 48, y hago teatro desde los 18 profesionalmente. O sea que llevo más tiempo de mi vida estrenando obras que no. Y eso, de alguna manera, creo que va sedimentando y va armando eso que vos decís, que es como un público de culto, que cada vez que lanzo una obra... De hecho, ayer salieron a la venta las entradas de esta nueva, de Irreverentes, que se estrena recién en noviembre, y ya se ha votado la primera función. Ya está, claro, es eso, porque... Tengo la duda de siempre, ¿la primera función o la primera? Primera, la primera. ¿Me pueden explicar una regla para que me quede...? Si es primera, o sea, es femenina la palabra, es con la. Función es femenina. La función, exactamente. Perfecto, ahí es la. Sí. Muy bien. Y si es primer, que es varón, es el primer. El primer varón. Claro. Muy bien. ¿Cómo haces? ¿Tenés un método, olfato, cómo es para seguir ese pulso de lo social y poder ir acompasando para que esto, para que también el público responda con estas propuestas diferentes? Mira, por un lado, no tengo la garantía de estrenar una obra y que el público me acompañe. No la tengo. O sea, cada vez que estreno una obra de teatro, tengo la incertidumbre o un evento de si la gente va a venir, ¿entendés? Cuando estrené hace un mes y pico Muscari in the house, yo decía, ay, va a venir la gente a esto, a una casa, a comer, una cena gourmet, cuatro pasos, con vino de lujo, no sé qué. Como que todo me agobiaba porque no lo sentía cercano al público que en general va a ver las obras de teatro. Y sin embargo, se armó toda una movida espectacular que está buenísimo. Irreverentes me pasa un poco lo mismo, digo. Me agarro como una sensación de, bueno, hace mucho tiempo que no hago una obra sin famosos. ¿Cómo la vendo? ¿Cómo va a venir la gente? ¿Por qué? No sé qué. Porque justo ayer fui a almorzar, bueno, el otro día lo grabé, pero salió ayer con Juana Viale. Y ella sabía de esa obra y le recopaba el tema de que eran actores mayores. Entonces me preguntó, hicimos todo un bloque hablando de eso, y a la tarde me llamaron del Teatro del Pueblo, que es donde la vamos a hacer, Teatro Independiente al Mil. Sí. Divino. Che, llamaron mil personas preguntando, se vendieron un montón de entradas, ya se agotó la primera, pongamos las otras a la venta y no hay ninguna figura ahí. O sea que, como que siempre tengo guardado ese miedo de, tipo, si la gente me va a seguir o no, y después me voy dando cuenta, un poco por autoconocimiento, por experiencia de vida, como lo quieras llamar, que si verdaderamente hago lo que tengo ganas y a eso le pongo mucho, la gente después va a venir, porque va a estar bueno. Me puedo equivocar también. A veces también hago obras que no funcionan, o que funcionan de una manera que no son la que hubiera esperado. No, es que también pasa con quienes crean o quienes proponen, hacen distintas propuestas que a veces están adelantadas al momento social y es como que te adelantaste cinco años, diez años con esta propuesta. Bueno, vos sabés que me pasó con dos obras que hice en diferentes momentos que me re gustaron, que fueron espectaculares, pero no funcionaron al nivel que yo creo que tendría que haber funcionado y un poco tiene que ver con eso. Hace muchos años yo dirigí una obra con Moria Kazan en la que actuaba también Sofía Gala. Se llamaba Tres Mitades, con Mario Pazik, y la obra era de poliamor cuando no existía la palabra. Era una pareja que eran Mario Pazik y Moria Kazan, casados hace mucho tiempo, que se enamoraban ambos de la misma mujer. Pero no es que eran una fantasía sexual o tenían sexo, sino que los dos por separado se enamoraban de la misma mujer y cuando eso lo oficializaban en el vínculo de ellos, se poliamorizaba esa relación. Todavía no existía ni el término del poliamor. Yo siento que la obra estaba buenísima, la gente que la vio la amó, pero que estuvo como adelantada. Recuerdo que un año y medio después salió el título Poliamor Florencia Peña en la etapa de las revistas explicando que ella tenía una relación así con su marido y no sé cuánto, y a partir de ahí la palabra se cotidianizó. Pero hasta que Florencia, digamos, como no lo volvió un tema mediático, la gente no sabía lo que era. Como que sentís que el público necesita por lo menos conocer, no te digo vivir lo que está viendo, pero de alguna manera sentir que conoce lo que está pasando en el escenario. Siempre, también a veces hay espectáculos... Cuando pienso en sex, yo fui a verla y pasan un montón de cosas que a uno lo pueden ratonear, ponele, pero que tal vez nunca hiciste y sin embargo está sucediendo. Sí, no sé, es muy difícil explicar el fenómeno del éxito e incluso el del fracaso. El año pasado yo hice una obra de teatro que a mí me encantó y no funcionó, que se llamó Plagio, que para mí estaba buenísima, pero para mí ahí fue comunicacional. Bueno, en la anterior que te estaba diciendo, termitées también. ¿Por qué? Porque Plagio era una obra que eran una pareja que estaba actuada por cuatro diferentes parejas y vos podías elegir qué noche ver. Ah, sí. Una era, no sé, Telma Fardín con César Bordón, la otra era Esther Goris con Tacho Riera, la otra eran Inés Esteves y Malena Solda. Y yo creo que era muy simple de explicar, pero la gente no lo entendía. Compraban la entrada y pensaban que vinieran las cuatro parejas, pensaban que si veían una sola no entendían la obra, tenían que ver las cuatro. Bueno, o sea, se enroscaban cuando era mucho más simple. Es una obra que tiene cuatro versiones. Vos elegís qué versión ver. ¿Y eso qué te deja? Como ganas de volver a hacerlo en un tiempo, entender como, no, bueno, no funcionó, lo dejo ahí quieto y no se hace. ¿Cómo funciona en vos eso? Yo soy bastante autocrítico y así como espectáculos que son un éxito, lo sostengo un montón, seis, cinco años, perdidamente tres. Cuando algo no funciona, también lo suelto y entiendo, bueno, no. Y también es como, tipo, no sé, vuelvo a esto del éxito y el fracaso. Cuando vos vas al casino, no sé, yo no juego, pero me da la sensación que, tipo, si de golpe ganas en el casino, supongo que la psicología del que juega no es que sabe que va a ganar en la siguiente de nuevo, ¿sabe? Que ya fue, que es como una suerte que le tocó en ese momento. Bueno, si bien yo soy, digamos, lo quiero decir humildemente, estoy más asociado a triunfar que a fracasar, digamos, tampoco es que me la creo siempre en la cresta de la ola y todo lo que hago tiene que ir bien. Entonces, a pesar de que en el momento me angustia o me gustaría que fuera diferente, cuando una obra no funciona o no funciona al nivel que me imaginaba, también un poco adentro mío, con tantos años de terapia, me digo, bueno, pará, es un poco normal, tenés cuatro que la rompen, ¿por qué esta debería romperla también? Yo qué sé. Sí, no tenés que hacerte el mambo de por qué no fue y darle vueltas a eso. No, y también, como vos decías antes, a veces hay tiempos para todo, ¿viste? Hay momentos, digo, tres mitades siempre tengo en mi cabeza la idea de, la tendría que volver a hacer, o sea, con otra mirada en otro momento, no sé. Te voy a hacer una pregunta que no te hicieron nunca, ¿no? No, porque Jessy fue a ver Sex, decía, ¿qué va a buscar el que va a ver Sex? O cada persona puede ir a buscar algo distinto o a encontrar algo distinto. Yo creo que cada persona que va a Sex la percibe desde un lugar diferente, creo que el espectáculo es muy amplio, muy poco cerrado, no es una única cosa. Pero sí creo que la expectativa de la gente en relación al espectáculo se cumple en general, que es que creo que van a que les pase algo. Y creo que en Sex pasan cosas. Yo creo que en general vamos al teatro, consumimos cualquier tipo de evento para que nos pase algo, para que algo se mueva de nosotros, para que no sea siempre lo mismo. Bueno, un poco la pauta de Muscarin, The House, estas cenas que hago es, tipo, ¿querés que te pase algo diferente? No hagas siempre lo mismo. Es como un poco el leitmotiv de cómo armé ese evento. ¿Eso cómo surgió? ¿Cómo se te...? Yo hace mucho tiempo que hago reuniones en mi casa y junto gente. Y soy muy buen anfitrión, me dicen todo el mundo, y además tengo la gran capacidad de la escucha. O sea, si bien ahora vos me haces preguntas, hablo, 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 esto soy mi personaje como acá en la nota. Después en la vida yo soy una persona más de hacer una pregunta y quedarme callado y escuchar. No soy una persona que habla todo el tiempo. Entonces cuando anfitrión, en general tengo mucha escucha, hago una pregunta y se arma como algo. Toda la gente que empezaba a venir a mis casas, a mi casa, a mis reuniones, me decía, esto lo tenés que profesionalizar, está buenísimo cómo nos atendés, no sé qué. Entonces empecé a fantasear con la idea de hacer unas especies de escenas en mi casa. Después lo adopté a Lucio, a mi hijo, y me parecía muy intrusivo meterle 30 espectadores una vez por mes o cuando fuera en mi casa. Y entonces con Pavo Lutini, que es mi socia creativa y artística con quien armamos sex y varios espectáculos, empezamos a buscar el lugar ideal. Apareció una casa espectacular en Villa Urquiza. Y entonces le di forma a eso. Digamos, por un lado, esa parte mía como media host, media anfitrión. Y por el otro lado, una parte mía que el público no conoce tanto, porque me conocen más como creador o como director, que es como una parte más coaching, más speaker, más neurociencia, que tengo bastante desarrollada. Y entonces, a partir de este leitmotiv, como tipo, ¿querés que te pase algo diferente? No hagas siempre lo mismo. Armé esta noche en donde la gente puede comprar su ticket para venir y durante dos horas y media con cuatro pasos de comida y alcohol de alta gama, vivís una noche diferente. No es que te sentás en un restaurante. Entrás a una casa donde pasan cosas. En donde hay una circulación, en donde hay un momento que estás en un patio, después vas a un living, después a un comedor, después en un momento hay unas confesiones en una habitación, en el medio hay una cantante, hablamos de neurociencia, vemos unas proyecciones y charlamos sobre eso que pasa. Mientras, en el medio hay una chef que la rompe, que es Dani Compel, una de las finalistas de MasterChef, que es increíble, que hace un menú muy particular. Pero vuelvo a esto, no es que, por eso la gente se copó tanto, no es que vas a un restaurante y te sentás y te atiendan. Sí, quieto ahí, no, claro. No, es un plan distinto. Sí, pasan otras cosas. Me gusta pensarlo como una noche como de sabores y pensamientos. Muy bueno. O sea, la gente como que se va muy movilizada con cosas que pasan ahí sobre preguntas que se abren, sobre... Hablo mucho sobre el universo de la creatividad. Yo creo mucho en la creatividad como estado de vida, ¿viste? No creo que la creatividad tenga que ver con el artista solamente. Me parece que uno tiene o puede ser creativo para armarte tu guardarropas, para ver qué comes todos los días, para ver cómo reinventás el sexo con tu pareja. O sea, hay un montón de aspectos de la creatividad que no son para un artista, que son para la persona. ¿Y pensás con respecto a eso? Porque me reinteresa el tema de la creatividad. ¿Qué se ejercita? O digo, ¿hay personas que son creativas, personas que no? O sea, ¿cómo es en relación a eso? Es como el gimnasio. Hay personas que van y les resulta muy fácil. Y hay otras personas como yo, que vamos siempre, nos resulta más difícil, nos agobia. Pero si entras en esa disciplina, hay algo de eso que se te acerca. Yo creo que todas las personas tenemos la posibilidad de ser creativos en un lugar. Quizás no todos para lo mismo, no todos en la misma intensidad. Pero me parece que cada uno de nosotros podemos descubrir una puerta creativa para relacionarla con algo que a vos te sirva. Viste, hay un montón de gente que, no sé, que quizás es súper creativo para su trabajo, pero es súper aburrido o súper, no sé, mediocre para sus vínculos. Y digo, los vínculos también requieren creatividad, ¿entendés? O sea, no sé, yo pienso, el vínculo con mi mamá requiere creatividad todo el tiempo. Mi viaje es una mina de casi 80 años que está buenísimo. Bueno, ayer la invité a comer con unos amigos al mediodía. El domingo anterior comimos en casa con toda la familia. El domingo que viene ella participa del Family Club. En el medio le mando un mensaje de WhatsApp. Estamos organizando un viaje para ir en noviembre a Uruguay. Claro, elaborar cosas para... Hay algo de lo creativo, del vínculo. Una madre que me parece que con mi hijo ni qué hablar. Imagínate, tengo un adolescente que si no soy creativo no me da pelota. Ahora, es muy fuerte cuando uno te escucha. Aparte, te conocemos, digamos, esta idea de ofrecer siempre cosas, de que las cosas que ofrecés son cosas donde está pasando algo. Digo, ¿cómo te llevas vos con los días donde no pasa nada? ¿Te permitís días donde no pasa nada? Quiero decir, ¿hay una maca paraguaya en tu vida? Maca paraguaya mental. Claro, ¿me quedo cuatro horas mirando un árbol o tomando un trago? Hay una fantasía sobre mí, porque claro, yo te empiezo a hablar y te cuento todo esto y parece que mi vida es como una ebullición y estoy todo el tiempo corriendo de un lado al otro y no hay nada menos parecido a mi vida que eso. Mi vida tiene un montón de espacios, mucho más de que tengo un hijo. Tengo una especie de obsesión con estar al mediodía para hacerle el almuerzo, que a la noche él no coma solo. En el medio, sí, hago un montón de cosas y a veces no, ¿entendés? Es tipo, ayer fui a almorzar, como te digo, con mi mamá, mi hijo, a la casa de unos amigos, almorzamos, nos quedamos ahí todo el día. Después a la noche volví. A la noche tenía una cena con algunos de los chicos de sex y tipo, mandé un mensaje, che, estoy repaja, no voy. Me quedé mirando una serie. Te das lugar para que no pase nada, Iván. Sí, me parece que está buenísimo. Y también ese lugar para que no pase nada es lo que reoxigena mi creatividad para crear algo nuevo, ¿entendés? Y para que eso, que creo, no se parezca a lo anterior. Que para mí es como una especie de leitmotiv. Sí. Como, tipo, hice sex hace cinco años y quería hacer algo verdaderamente diferente. Bueno, dos años después hice Perdida Mente, que es una obra sobre neurociencia, con actrices grandes, tipo Leonor Benedetto, Ana María Piquio, que no se parecen nada a sex. Y después de eso, que es una obra como más convencional, porque pasa en un escenario con actrices, hice un evento rarísimo, como es el Family Club, que es un evento, una vez por mes, con mi familia real, que almorzamos, que no actúan, que no hay ensayo, que son como una especie de campanelli. ¿Y eso, tu familia, cómo se lleva con eso? ¿Con ser parte de un espectáculo, de una experiencia? Se llevan bien porque fue muy gradual eso. Ellos empezaron primero a ser parte de mis redes y se empezaron a dar cuenta que no era locura mía. Que salían a la calle y los reconocían, los saludaban, les pedían más historias, le tocaban la bocina. Entonces eso le empezó a pasar a mi mamá, a mi tío, a mi grupo social, a mis amigos. ¿Tus amigos también están...? Sí, yo tengo una familia compuesta por más o menos 15 personas, entre las cuales están mezcladas mis amigos y mi familia de sangre. Bueno, y un día yo empecé a joder con que lo teníamos que hacer en un teatro porque la gente me lo pedía mucho, pero no quería que sea un teatro. Entonces mi tía trabajaba en un bufet, en un club de barrio. Dijimos, bueno, hagámoslo en el bufet. Muy bueno. Pasó una anécdota espectacular ese día, que fue que ella alquilaba un bufet de un club de Villa San Martín. Sí. Entonces dijimos, bueno, hagámoslo en el bufet. Un domingo nos juntamos a almorzar en mi casa, pusimos las entradas a la venta y comimos. Nosotros siempre comemos, somos muy italianos. Sí. Tipo, vienen a la una de la tarde y se van a las seis. Hermoso. Y tipo, cinco y media de la tarde estaban por ir y dijeron, ah, y fíjate a ver si se vendió alguna entrada. Y entro a Alternativa Teatral Amiral y se habían vendido 350 entradas. Ay, increíble. Nos agarró de esa esperación porque no entraban en el bufet. Ay, Dios. En el bufet entran 80 personas, que es lo que yo pensé, bueno, con un poco de roca y... ¿Cuánto lo vamos a poder lograr? Si no, invitamos gente no sé cuánto. Bueno, o sea, agarró de esa esperación, tuvimos que alquilar la cancha. No, no, no. Del club. Y la primera vez que hicimos el family club, lo tuve que hacer en la cancha con ellos con micrófono. No, no. Porque ya habíamos vendido las entradas. Después de ahí, nada, lo llevé a un lugar más chico, que es donde lo hacemos ahora, que es donde yo quiero que no se pierda esa cercanía. Claro. Y entran... Lo familiar. Claro, que entran 150 personas a las que les damos de comer nosotros. O sea, convidamos la picada en la cola, entran y les damos los fideos, en un momento llega el flan con dulce. Muy bueno. Y se mantiene la cuestión íntima. Más allá de que el clima ese... Sí, sí. Sobre todo porque no hay ensayo. Todo improvisado. Todo improvisado. En mi familia es imposible que ensaye algo. O sea, que me den pelota, que me sigan una pauta, nada. Vamos ahí el domingo. ¿Qué pasa? Obvio, yo tengo unos tips en la cabeza. Disparadores, ¿no? Claro, como unos disparadores que sepan por dónde arranca mi mamá, viste, qué le está pasando, que está enojada con el quilesiólogo porque le cobra mucha guita. Bien, bien, bien. Es un gran tema para el... ¿Entendés? Tengo un amigo que es Muma, que es como bastante furor en mis redes, que se separó. Dije, bueno, el domingo tenés que largar toda la tragedia, cómo el tipo te dejó lo que te está pasando. No sé qué. Y entonces no hay mucho ensayo. Yo largo con eso ahí, ¿viste? Y ahí empiezan y se arma. ¿Y cómo se eligen? Porque me estoy imaginando todos los lugares. ¿En la mesa? Claro. No, es medio libre. Ah, es libre. Sí, hay una mesa. Ok. Se tío en la punta porque estoy organizando y ahí está el micrófono y agarro y no sé cuánto, pero es medio libre. Tengo un tío que es aficionado y estudia canto, así que le hago cantar una canción. Excelente. Prepara una canción. No, no, después tengo un amigo que le encanta travestirse, así que en cada family se traviste y homenajea a alguien el domingo que viene va a homenajear a Gloria Trevio. Me muero. El desastre que va a ser. ¿El tío canta sin vino o con vino? No, con vino. ¿En qué momento? Toma Naperol. Ay, me encanta. El tío canta, pero el tío canta, pero le puede ser pavarotti. No, pienso que esto puede funcionar. Ya está agotado, aparte. No, tremendo. O sea, se agota con un mes. Es una vez por mes y se agota. O sea, ya está agotado hace tres semanas. Esto es espectacular, lo pienso, para las fiestas. Porque la gente que no tiene mucha familia o que no tiene tantos amigos o que no encuentra con quién pasarlo es planazo. Yo estoy muy loco con los dos eventos. Tanto con el family, que recupera de alguna manera la tradición de la familia junta. Y mucha gente que no tiene familia se siente identificada con eso. Primero con mis historias del domingo con mi familia y después se traslada al teatro. Muchos que vienen con su familia porque su familia no tienen la cultura de juntarse. Y es como que los quieren aleccionar. Y mirá lo que hacen los muscari. Podemos ser divertidos. Claro, ¿entendés? Es como la cosa de la recuperación de ese gen medio perdido, medio Campanelli, que ya no está. Y también pasa algo muy loco con Muscari in the house que viene muchísima gente sola también. Pero no a la búsqueda de la pareja. Sino como con la necesidad de conectar. Que en definitiva me parece que es un poco un problema de esta era. A mí me pasa un montón. Yo en este momento no estoy en pareja, no estoy enamorado. Y si bien tengo vínculos, me cuesta muchísimo conectar con el otro. Tener ganas de hacer el esfuerzo para el vínculo con un otro. Sí, justo antes hablábamos. También es un poco de la época. No ir a tantos lugares. Esa cosa de quedarte en tu casa. Como que está bueno, pero por otro lado se pierde la cuestión de vincularte con los demás personalmente. Totalmente, sí. Yo lo combato bastante. Bueno, también mi personalidad, mi signo, calculo. Soy de Scorpio, me hace todo el tiempo. Viste como el plan es lo mío. Pero también, como le decía él antes, fui encontrando como una especie de ritmo para que eso conviva también con los momentos en los que, bueno, tranquilidad, nada. Igual te cuento un poco mi vida y te parece medio locura. Yo que sé, me fui hace poquito a Miami y llevé a mi hijo con su madrina a un crucero y volví. Ay, qué lindo, qué divertido. Y me fui con un amigo a un tour de compras a Paraguay, a Ciudad del Este. Y ahora volví y ya me voy con las chicas de perdidamente en dos semanas a Uruguay y un fin de semana. Como que siempre mi vida está en actividad y el fin de semana que viene hago Muscar in the House y el domingo el Family. Y aparte te acordás de todo, porque la disciplina es literalmente en todo. Como que te acordás qué día. No es que decís como, ah, no, no sé, no me acuerdo. No, no. Todo el tiempo presente, todo, cada día, cada cosa. Sí, obvio. No es que andás abriendo el drive. No, no, no. ¿Siempre fuiste así? Como de chico con tus cosas. Yo soy muy interesado para lo que me interesa y muy desinteresado para lo que no. Scorpio, se llama eso. Es muy heavy eso. Es muy heavy porque, no sé, me podés repetir 80 veces la forma en la que se hace un bizcochuelo y como detesto cocinar, no lo sé hacer. Te debe pasar también, porque a mí me pasa y intuyo que te debe pasar, cuando alguien, por ejemplo, no forma parte de tu vida, no forma más parte de tu vida, en cualquier sentido, es como si esa persona no existiera. Sí, sí, sí. O sea, yo soy cero rencoroso. No me peleo, no tiene que ver con eso, pero medio que si no, ya fue. Claro. Es bueno eso. Sí, sí, porque se te nota muy bien con la coincidencia. Es un poco cruel, pero es útil. Me enseñó una amiga. El tercer Scorpio de la mesa confirmada. Ah, claro, vos también sos. Cambio. ¿Ustedes no son de Scorpio? Sí. ¿También son bonos para el sexo? Sí. ¿Vos? Bueno, eso no lo tengo que decir yo. No, que lo diga la prensa. Pero pará, yo quiero saber algo, porque está muy de onda. ¿Cómo te auto percibís para el sexo? No, bien. ¿Qué sé yo? Bien, sí, sí. Más allá de que no querés cancherear, cosa que valoro. No, estaba diciendo sobre esta parte de Scorpio, que tengo una amiga, una actriz, Marita Ballesteros, que me enseñó algo espectacular, que como que mi Scorpio lo resumó y quizás a los Scorpios de la mesa les puede servir, que es cuando alguien te jode mucho hay que declararlo invisible. Claro. Que es diferente, muy diferente, a ignorarlo. A pelearlo. Ah, ok. Es muy heavy la invisibilidad. Es terrible. Porque... A nosotros nos sale. Porque, claro, porque ignorar a alguien está como dirigido al otro, ¿entendés? Es como tipo, ah, me hablás y no me importás. Sí. No. ¿Qué pasa si el otro es invisible? Sí, sí, sí. O sea... Es la peor de los castigos. Escucho, está todo bien, te lo contesto, porque sos invisible, porque no existís para mí. No me mueves un pelo. Por eso es tan pelotudo, tan pelotuda, que no, 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 no... Está horrible. No configurás algo, ni en mi plano consciente, ni inconsciente. ¿En qué mes hay que nacer para ser como ustedes tres? Ah, en noviembre. Quiero agradecerle... Fin de... No, nosotros somos el fin de octubre. Quiero agradecerle al almanaque que nací en mayo. Claro, vos sos Géminis. Géminis, claro, claro. Vos sos una mierda de signo. No es de fiar. No es de fiar los Géminis. Géminis. Géminis, encantadores, comunicativos. Graciosos. Muy graciosos. Muy graciosos. Muy graciosos. Bueno, pará, entonces, vamos por partes. Sex, experiencia renovada. Está de jueves a domingo. Jueves a domingo, en el Art... En el Gorriti Art Center, las entradas se pueden comprar por la alternativa teatral. En realidad, para ser más simple, en la alternativa teatral encontrás casi todo lo mío. Perfecto. Encontrás Sex, Encontrás Irreverentes, que es la nueva que voy a hacer con los talentos mayores de 60 años, no famosos, entre 60 años y la muerte. Apareció un irreverente, para eso te quiero decir. Eduardo, soy uno de los irreverentes. El director está loco. Necesitamos de estos locos. También es un genio y loco. Ay, lo amo. Es lo más, el bardito. La rompe. ¿Cómo hiciste ese casting? No, es genial. Fui convocado por la DGR, que es la dirección de enseñanza artística. Y me dijeron algo que, tipo, ya en la primera reunión me copó mucho, que es, estás muy asociado, me decían, a recuperar a determinados actores o actrices que tuvieron su gran momento de fama y que ya no lo tienen. ¿Qué pasa con los que no son famosos? ¿Quién los recupera? Y como que ahí se me encendió la limparita y dije yo, lo tenemos que hacer, dale, vamos. Son míos. Entonces hice una convocatoria para actores y actrices profesionales, famosos, no famosos, de más de 60 años y se anotaron 500 personas. Los vi a los 500. Impresionante. Fue genial. Dos semanas de casting donde vi a todo el mundo y seleccioné a 30. Con ellos vengo trabajando desde abril y ahora el 2 de noviembre. Debutamos con Irreverentes, que es una especie de manifiesto sobre lo que significaría la tercera edad y todo lo que indica que esas personas deberían hacer. Mezclan, por decirlo de alguna manera, las canciones de Duki con los medicamentos para las tiroides. Muy buena combinación. Bueno, entonces en Alternativa Teatral se pueden encontrar las entradas para todo. Irreverentes, para Sex y para Muscari in the house, que es esta cena, y para el family. Bueno, el family ahora ya no hay más entradas porque es el último que hacemos este año. Pero para esas tres las pueden encontrar ahí. Y después las chicas de Perdida Mente están recorriendo todo el país. Qué bueno. Y vuelven en noviembre a Buenos Aires. Bueno, espectacular. Gracias. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Me encantó venir. Un placer. Bueno, pueden encontrar la nota con José, obviamente, en YouTube. Compártanla. Ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que likearla. Tienen que comentarla. Tienen que compartirla. Cuando salgan los Reels, tienen que compartirlo en sus historias. Por favor, viralícenme. Hay que viralizar todo porque ahora somos presos del algoritmo. No, para, vamos a hacer algo. Hagámoslo. Voy a hacer algo para que quede en la portada. Sí. ¿Sí? Así que estén atentos los editores. Viraliza esto porque si no algo malo te puede pasar. Oh, my God. Excelente. Me encanta este cierre. Gracias, José. Chao, chicos. Escuchamos una canción chita, ¿no? Atelier. Y después volvemos con los últimos minutos de Hermosa Mañana, claro. ¿Qué?